Agradecemos su confianza para llevar a cabo en esta sede este gran evento deportivo de primer nivel. A todos quienes participaron en esta edición de la Copa Panamericana del Norte, Centro y del Caribe de voleibol, rama femenil, menores de 23, nuestro reconocimiento y congratulación por haber llevado esta edición 2024 con mucho éxito. Esperamos que quienes nos visitaron de muy lejos hayan tenido la mejor estancia. Jalapa, Veracruz y México siempre los recibirá con hermandad. Enhorabuena a las ganadoras, a Cuba, muchas felicidades, muchas, muchas, muchas felicidades al resto de las competidoras, muchas gracias. Muchísimas gracias a esta hermosa ciudad, a este hermoso público, a este hermoso pueblo de Zapala, pero sobre todo a esta gran nación, México. Igual agradecer el esfuerzo del señor gobernador, su excelencia, muchísimas gracias y a la Federación Mexicana de Voleibol por una vez más decir presente ante la Norseca para celebrar en territorio mexicano un evento majestuoso como ha resultado ser la Copa Panamericana Sub-23. Me toca hacer un anuncio importantísimo. Los equipos clasificados a los Juegos Olímpicos de la Juventud que serán celebrados el año próximo en Asunción, Paraguay. Los equipos son, en el orden de importancia, número uno, República Dominicana, número dos, México, número tres, número tres, Cuba y número cuatro, Costa Rica. ¡Gracias!